Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a misteriosaldescubierto.es En este mini documental vamos a hablar sobre esas drogas legales Esas drogas que la conspiración gubernamental, los gobiernos quieren sacar tajada Sabiendo y habiendo estudios de que provocan más daño que incluso aquellas drogas Que también son nocivas, a las cuales nosotros llamamos ilegales Drogas que parecen medicamentos o que las consumimos como así fuese Y que provocan serias alteraciones a nuestro organismo, a nuestra mente e incluso a nuestro entorno Disfruten del vídeo, del mini documental Recuerden que a final del vídeo hay un canal recomendado Y que les recuerdo que los miércoles tenemos un directo aquí en mi canal En misteriosaldescubierto.es Muchas de las drogas más adictivas que existen no son ilegales No son distribuidas por narcotraficantes sino por farmacéuticas Vendidas en los mostradores de las farmacias o al alcance de la mano en el pasillo de un supermercado Y aunque estas drogas sean perfectamente legales y puedan tener ciertos beneficios Son más peligrosas justo porque la gente se abandona al buen juicio y la ciencia médica Y se deja llevar alegremente por sus efectos creyendo ingenuamente que las medicinas solo sirven para curar El alcohol El alcohol es igual de adictivo o más que cualquier droga ilegal Quizás no sea tan adictivo como la heroína o el cristal Pero aunque en sí mismo no es tremendamente adictivo El alcohol es un enorme problema porque demasiada gente lo utiliza de una forma dañina La nicotina Una de las drogas legales más accesibles y adictivas es la nicotina La mayoría de la gente se engancha con solo fumar un par de veces Muy pocas personas son capaces de fumar ocasionalmente sin volverse adictos Ya sea que fumes cigarrillos puros o más que tabaco Una vez que eres adicto a la nicotina Dejarla puede volverse extremadamente difícil Es más difícil dejar la nicotina que el alcohol A diferencia de los alcohólicos que dejan de beber de golpe Los fumadores tienen a su alcance Toda una variedad de métodos que les da la ilusión de estar dejando el hábito Pero que pocas veces funcionan La mayoría de los ex fumadores recaen Los analgésicos Los analgésicos han creado una rápida catástrofe en Estados Unidos Las prescripciones para estos analgésicos altamente adictivos Que básicamente te dan bajas dosis de heroína Han aumentado de manera impresionante desde los principios de la década del año 2000 Al principio causan un efecto de euforia Pero si no los dejas en los primeros días La adicción se vuelve inevitable Los ansiolíticos Los ansiolíticos han sido también altamente recetados durante los últimos años Normalmente son utilizados para tratar ansiedad severa y ataques de pánico Pero son tomadas muchas veces por personas que realmente no las necesitan Su efecto puede ser similar al efecto sedante del alcohol Pero con la ansiedad y la necesidad de aumentar la dosis que provocan los ansiolíticos Los medicamentos que usamos para poder dormir E incluso el jarabe para la tos Puede contener altamente productos adictivos Siendo así unas drogas bastante legales Que puede perjudicar no solamente nuestra vida Sino también nuestra forma de vida La palabra latina adictus Servía para designar en tiempos muy antiguos a un tipo muy concreto de esclavo Al que al principio era un hombre libre Pero había sido adjudicado a otro mediante un acto legal La adicción es este acto que se somete a otra voluntad La medicina y el derecho se han esforzado para establecer fronteras legales Que tengan en las sustancias que nos someten fuera del alcance de las buenas conciencias Pero estas fronteras son difusas Hacen parecer científico lo que en realidad es arbitrario La línea que divide lo legal de lo ilegal Solo separa el territorio del poder de quienes trafican Con las drogas que nos esclavizan Gracias por haber visto mi vídeo Solo le pido que me ayude compartiendo este vídeo Comentando si tienes algo que decir Y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho Gracias porque con tu ayuda podré seguir haciendo esta clase de vídeos ¡Suscríbete al canal!